Estuvimos a 3.800 votos de ganar la intendencia en Puerto Madryn. Más de entre el 60 y el 70% de los votantes ayer votaron por una oposición al oficialismo. A nivel provincial, contentos porque haya ganado Nacho Torre la gobernación. Y bueno, uno no está muy contento con el haber entrado como concejal porque le hubiese gustado ganar la intendencia con Daniel Laudonio. A nivel provincial, la primera fuerza. A nivel municipal, la segunda fuerza. Teniendo en cuenta que hicimos una campaña de dos meses. O sea, hace dos meses yo no sabía que iba a ser candidato. No sabíamos que Daniel Laudonio se iba a presentar. Esta cuestión de adelantar fechas, de cambiarlas, que no hubiese pasos. Hicieron de que no podíamos tener definidos los candidatos. Vemos de que si hubiésemos hecho una alianza con los libertarios, con Guillermo Espada, que es alguien que estuvo en el PRO, que es una persona que respetamos mucho políticamente y es amigo personal de todos nosotros, hubiésemos llegado a ganar la intendencia con esos 10 puntos que sacó aquí en Puerto Madryn. Y bueno, solo con dos meses de campaña quedamos 8 puntos abajo del oficialismo municipal. Si hubiésemos sabido las candidaturas de antes, hubiésemos tenido tiempo, seguramente hubiésemos sacado más votos. También nos afectó de que la elección fue en vacaciones de invierno. Bueno, lo inmediato es prepararse para asumir el 10 de diciembre, seguir recorriendo y seguir hablando con los vecinos. Uno entiende que uno representa a ese 30% que votó a Juntos por el Cambio acá en Madryn, pero uno trabaja para todos los vecinos, no trabaja solamente para los que los votó. Ni estaremos a disposición del Poder Ejecutivo Municipal para ayudar en todo lo que creamos que es el bien de Madryn. Y bueno, criticaremos lo que consideremos que no. Gracias por ver el video.